¿Qué es el fallo del 19 de noviembre del presente año? En este sentido, precisó que los callos de Albuquerque y este sudeste eran de soberanía de Colombia. Asimismo, que Quitasueño, Serrana, Roncador y Serranilla, Bajo Nuevo, también eran de soberanía colombiana. Ese es el primer punto que determina la sentencia. Con posterioridad, la sentencia decide trazar la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, que también ya había dicho en el año 2007 que no había sido trazada, que la desguerra Bárcenas no era un tratado de limitación marítima y en ese sentido tenía que entrar a hacerlo en el presente fallo. Por esta razón, determinó, como se ve aquí en el mapa, cómo debía ser trazada la frontera empezando al este del meridiano 82 en el punto 1 y terminando al oeste del meridiano 82 en el punto 5. A esta solución, la Corte llega mediante un proceso de tomar una equidistancia entre las islas, puntos pertinentes entre territorio nicaragüense y territorio colombiano. De esta equidistancia, con posterioridad, por razones de equidad y para que no haya desproporción en los espacios, tuvo que ajustarla y moverla. Eso fue lo que hizo. En este sentido, al paso siguiente era determinar cuáles eran las costas pertinentes de Nicaragua, que sumaron 531 kilómetros, y cuáles eran las costas pertinentes de las islas, es decir, 65 kilómetros. En este punto, la Corte identifica una desproporción de 1 a 8 en favor de Nicaragua, razón por la que, para tener una equidad, una decisión equitativa, decide trazar estas dos paralelas en aras de entregarle a Nicaragua hasta las 200 millas náuticas, una línea que aún no se ha delimitado en la medida en que falta que Nicaragua trace sus líneas de base. Asimismo, determinó que Quitasueño y Serrana son unos enclaves, porque en este punto no estamos de acuerdo con la Corte, en la medida en que ha debido tomar una sola línea entre Albuquerque y Quitasueño a nuestro modo de ver. Sin embargo, el argumento de la Corte es que Quitasueño es una cantidad de elevaciones de baja mar y la gran mayoría se encuentra por debajo del nivel del mar de forma prácticamente continua. La única parte que emerge del mar es de un metro cuadrado y es la que la Corte denominó como QS32. Esto quiere decir que es muy difícil que se ejerza soberanía en el sentido de la soberanía que se puede ejercer sobre una isla sobre Quitasueño. Es importante entonces ver cómo aquí la Corte determinó que sí se podía ejercer soberanía, que sí era susceptible de una propiedad y se la otorgó a Colombia. La parte compleja es haber dejado esos dos enclaves separados del resto de las aguas colombianas. Esta es una decisión que es inapelable y en ese sentido tenemos que mirar cómo se va a administrar Quitasueño y Serrana al haber quedado como enclaves. Significa que estas aguas, por estar más allá de las dos semillas náuticas del mar territorial, nicaragüenses son zona económica exclusiva en las que hay libertad de navegación. Nicaragua en esas aguas no ejerce una soberanía plena, ya que lo único que puede hacer con esas aguas es su explotación económica. Con relación a los enclaves, vemos que al estar separados de Colombia habría que pasar por aguas que la Corte determinó que eran nicaragüenses. No se debe pagar ningún tipo de impuesto en la medida en que se trata de zona económica exclusiva. Y esto implica que hay una libertad de navegación de cualquier tipo de buques para llegar tanto a Quitasueño como a Serrana y para navegar en cualquier punto de esas aguas. Lo mismo con relación a las aguas colombianas en la medida en que se trata de aguas internacionales. Con relación al sobrevuelo de naves, tal y como lo manifestó en los días posteriores a la decisión de la Corte, el director de la aeronáutica civil, ahí hay un pago que debe realizarse, pero hoy en día ese pago se hace a quien está realmente administrando los vuelos en el Caribe. Y esa administración viene del aeropuerto de Panamá. Es decir, que no era un dinero que cobrara Colombia con relación a esa administración de vuelos y tampoco lo va a hacer, por lo menos en el futuro próximo, Nicaragua. Colombia no puede desconocer el fallo porque somos parte de la Organización de Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia es una entidad principal de esta organización y en ese sentido hemos suscrito todos los convenios y todos los tratados, entre otras la Carta de las Naciones Unidas, que nos obligan a cumplir con el fallo. Asimismo, la Carta establece que en caso de no cumplir con el fallo, el Estado perjudicado puede acudir al Consejo de Seguridad. En este punto es importante hacer una declaración y es que en la medida en que el caso fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia en virtud del Pacto de Bogotá, se aplicaría en primer lugar el Pacto de Bogotá antes que la Carta de San Francisco o la Carta de Naciones Unidas. Y el Pacto de Bogotá establece en el artículo 50 que antes de acudir al Consejo de Seguridad se debe acudir a una reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Es simplemente un procedimiento y se debe cumplir primero con este requisito para que se cumpla con la decisión y posteriormente sí se puede acudir al Consejo de Seguridad. Esto sigue estando vigente en la medida en que la decisión la toma la Corte por esta vía a pesar de haber sido denunciado ya el Pacto de Bogotá. Desconocer el fallo además implica dos cosas. Si se llega a la instancia del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 de la Carta puede tomar las medidas de fuerza que considere pertinentes para que se cumpla con el fallo. Esto puede implicar sanciones económicas y aún de fuerza. Por otro lado, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo con relación a la inversión extranjera? La inversión extranjera está mirando si se cumplen o no se cumplen las decisiones internacionales y esto podría afectar gravemente la llegada de nueva inversión extranjera al país en la medida en que se está desacatando o se está incumpliendo un fallo de un tribunal internacional. Jurídicamente no hay forma de recuperar algo de lo perdido. Es una decisión de la Corte que tiene un carácter de inapelable por ser ya la última instancia que hay en esta jurisdicción. Antes hay otros mecanismos, como los señalados en el Pacto de Bogotá, que está en la negociación diplomática, está la investigación, había la opción del arbitraje también, y se decidió por la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué puede suceder ahora, en la medida en que ya jurídicamente no hay forma de recuperar esos espacios marítimos? Lo que sí puede hacerse es, en una negociación diplomática con Nicaragua, lograr que los pescadores artesanales tengan la opción de pesca sin necesidad del establecimiento de una cuota o de la solicitud de un permiso a las autoridades nicaragüenses, en la medida en que tienen unos derechos históricos que les son inalienables y que Nicaragua debería respetar. Se ha hecho referencia a la opción de un conflicto bélico con Nicaragua. A mi modo de ver, esta es la peor opción, a la que no podemos llegar en la medida que hay una decisión judicial tomada por un tribunal al que le dimos competencia para derimir el conflicto con Nicaragua. Aceptamos esa competencia y en ese sentido hay que cumplir con esa decisión. Acudir al uso de la fuerza no conllevaría al final de ese conflicto a que se pueda recuperar efectivamente algo de lo que la Corte determinó que eran aguas nicaragüenses. En ese sentido es muy difícil que se tenga un resultado positivo al final de un enfrentamiento bélico y en ese sentido no tiene ningún sentido acudir al uso de la fuerza. En lo relativo a la ubicación de las fragatas colombianas en las zonas que fueron otorgadas a Nicaragua como zona económica exclusiva estas fragatas pueden seguir navegando sobre esas aguas en la medida en que se trata de zona económica exclusiva, como ya lo mencioné y allí hay una libertad de navegación. Lo que no pueden hacer en ningún caso es realizar una explotación económica sobre esas aguas ni realizar obviamente ningún tipo de actividad militar en esa zona. Creo yo que lo que resta por hacer en este momento es establecer un contacto directo con las autoridades nicaragüenses para lograr unos acuerdos en temas como los derechos de pesca que tienen los pescadores artesanales de San Andrés y Providencia y para que puedan seguir realizando estas actividades sin necesidad de tener una cuota o una autorización por esta explotación económica en la medida en que son unos derechos históricos que han desarrollado en esa zona los pescadores artesanales. Creo que la situación más compleja en este momento es la de los pescadores artesanales en la medida en que ellos tienen unos derechos de pesca que son inherentes a su cultura, a su tradición y en este sentido lo que se debe buscar es una serie de acuerdos para que el gobierno nicaragüense siga respetando estos derechos que tienen los isleños bajo una perspectiva de pesca artesanal. Aquí con relación al Pacto de Bogotá hay situaciones encontradas. Por un lado es cierto que hay una manifestación de inconformidad con relación a la competencia de la Corte. Sin embargo hay que tener en cuenta que este es solamente el artículo 31 el que le otorga esa competencia en el Pacto de Bogotá. ¿Es un mecanismo válido? Sí lo es, aunque yo en lo personal no estoy de acuerdo con el retiro pero el mismo tratado establece que ese tratado puede ser denunciado es decir que los estados pueden retirarse. Sin embargo debemos tener en cuenta que este retiro solamente se hace efectivo después de un año de haber presentado la denuncia. Es decir que durante un año la Corte sigue siendo competente para conocer de cualquier caso que sea presentado contra Colombia. Una vez transcurrido ese año lo que va a suceder es que nadie nos va a poder demandar en virtud del Pacto de Bogotá pero en el mismo sentido o en sentido contrario nosotros no podremos demandar a nadie. Y ese es cerrar una serie de puertas con relación a unas relaciones regionales que pueden a veces volverse bastante complejas y en ese sentido acudir a un mecanismo de solución pacífica de controversias como es la Corte Internacional de Justicia podría ser importante. Por otro lado, tenemos también que todo lo relativo a la decisión del 19 de noviembre sigue teniendo plenos efectos en virtud del Pacto de Bogotá en la medida en que no hay retroactividad del tratado. Solamente los efectos del retiro del pacto se harán efectivos como ya se mencionó, dentro de un año y hacia el futuro. Todo lo que haya pasado hasta el día en que deja de producir efectos seguirá estando cobijado por el Pacto de Bogotá.